Paradigma Radio. Las noticias desde su fuente, sin restricciones ni intereses. Comienza la clase de nuestro maestro Guillermo Contreras con esa antesala de la canción del árbol que tanto nos gusta. Buenas tardes, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Encantada de tenerte aquí de nuevo y deseando escucharte como siempre, ¿no, Rafa? Bueno, ya. Es el momento que todo el mundo espera, creo. Vamos a empezar con una buena noticia. Cosa rara. Ojalá pudiéramos empezar siempre con una buena noticia. Damos la noticia y luego la perfilamos, la criticamos un poquito. Mira, por tercer año consecutivo la Junta de Andalucía ha prohibido la recolección nocturna en el olivar superintensivo. Esto es el tercer año que la Junta decreta la suspensión de la recolección nocturna. La parte crítica es que cómo es que a estas alturas la Junta de Andalucía no ha prohibido definitivamente ya, sino que anualmente va decretando o resolviendo prohibir la recolección nocturna, cómo es que la Junta de Andalucía no lo ha prohibido ya definitivamente. Y ese es un temor que tenemos, pues todas las personas que estamos espantadas por el efecto que producen en las aves que duermen, que utilizan como dormidero el olivar superintensivo, pues es algo que nos espanta, ¿no? Y nos preocupa, porque podría ser que la presión de este segmento del sector del olivar, que no es todo el sector del olivar, sino solo un segmento, pues esté presionando y esté haciendo lobby para que se vuelva a permitir cosechar de noche, ¿no? ¿Por qué quieren cosechar de noche? Creo que ya lo comentamos en años pasados, pues porque las cosechadoras esas valen un montón y se están trabajando 24 horas al día, se amortizan más rápidamente que se están trabajando 8 horas al día, aunque esto suponga la muerte de centenares de millones de aves, que encuentran un buen refugio en el olivar. El olivar superintensivo también se llama como olivar en seto, ¿no? Son árboles que están muy cerca unos de otros y sobre los cuales pasa una cosechadora, que es una cosechadora que llaman cabalgantes, que bueno, que al ser recolección nocturna con los potentes focos de las cosechadoras y el despiste de las aves, lógicamente, pues las engulla todas y acaban millones de ellas muertas en las tolvas, ¿no? Son además más bajitos que los normales, ¿no? Claro, para que la cosechadora cabalgante cabalgue, sabéis que la cosechadora, digamos que abraza al árbol por medio, ¿no? Entonces, claro, son árboles que tienen que ser más pequeños, pero tienen una alta rentabilidad, aunque son árboles que mueren muy pronto por estar super explotados, porque están petados de fertilizantes, ¿no? Por cierto, que el problema no es solamente que las cosechadoras acaben con la vida de las aves que anidan en el seto, ¿no? Sino que ese tipo de plantaciones requieren también un alto aporte tanto de agua como de insecticidas, con lo cual esas aves que comen son insecticidas bioacumulativos, casi todos ellos, ¿no? El ave se come al insecto y el insecto está envenenado y el ave acaba también envenenado, ¿no? Entonces, este tipo de olivar, decía antes que es un segmento del sector del olivo, porque es un olivar que básicamente está promovido por fondos de inversión y por terratenientes, ¿no? El agricultor tradicional, el agricultor del olivar sostenible no participa de estas prácticas ni mucho menos, ¿no? Prácticas que, por cierto, suponen una competencia desleal, por decirlo así, con las producciones tradicionales sostenibles, porque con esos rendimientos que le sacan a la aceituna, aunque el aceite, obviamente, no sea ni mucho menos, no tenga ni mucho menos la misma calidad que una aceituna que ha madurado en un árbol que ha crecido durante cientos de años, imaginaos la diferencia entre un árbol que a los 15 o 20 años de vida está muerto porque le han sobreexplotado, a un árbol que lleva centenares de años produciendo oliva, ¿no? Y que además está en ecológico. Entonces, bueno, ahí hay una competencia desleal tremenda de este sector con el sector, digamos, sostenible del olivo tradicional, ¿no? Aparte de que este tipo de producción sustituye al secano tradicional, al cereal típico de la campiña, por ejemplo, y requiere aporte hídrico en un mundo en el que el agua, a ver si el jueves que viene hablamos de ello, ¿no? Aparte de las alertas que está lanzando Naciones Unidas sobre la escasez de agua en los próximos 30 años, para medios de este siglo, ¿no? Pues en un mundo donde el agua es un bien escaso, cada vez más escaso, pues están sustituyendo secano por regadío, ¿no? Por supuesto afecta al paisaje, paisaje tradicional de campiña. Hombre, el paisaje tradicional de campiña era el de los años 50, no el que vemos ahora. En los años 50 hay recreaciones del paisaje de la campiña. El Ayuntamiento de Córdoba tuvo un programa muy bonito que pretendía a la recuperación paisajística de la campiña. Y la campiña era una preciosidad porque todas las fincas, los lindes de las fincas, tenían algún tipo de arbusto o arbolado. Todos los caminos, todos los cursos de agua, aunque fueran aguas estacionales, tenían su vegetación. Las lomas, todas las lomas, las cumbres de las lomas, donde no llegaba la mula con el arado, pues tenían su vegetación, ¿no? Entonces, ese era el paisaje tradicional de la campiña, que era una preciosidad. Ahora se ha perdido y ahora no se ve un árbol en la campiña. Es raro, desgraciadamente, raro verlo así, ¿no? Pero todavía este tipo de plantación superintensiva, pues afecta mucho más al paisaje, ¿no? Con lo cual ahí se suman un poco todas las factores negativos de ese tipo de producción. Que ya digo, esto es típico, ¿no? Los fondos de inversión y los terratenientes lo único que piensan es sacar un mayor rendimiento a su inversión. Y eso es cortoplacista y da igual lo que nos llevemos por delante, ¿no? Bueno, esa es la buena noticia y ahí está la preocupación de los ecologistas porque la Junta, a pesar de que hay investigación suficiente y pruebas suficientes del tremendo daño que causa la recolección nocturna a las aves, algunas de ellas especies protegidas, que muchas de ellas están de paso por aquí, ¿eh? Y que eligen el seto porque están muy seguras y se sienten muy cómodas, ¿no? Claro, es que es la trampa perfecta, ¿no? Yo pongo un seto, a saberles atrae y luego cuando estén dormidas mando a la cosechadora para que acabe con su vida, ¿no? Yo, sobre esto, animo a las personas que nos están escuchando a que entren en la página web de Paradigma porque en esta semana hemos colocado las noticias y hay unas fotos que son… explican lo que está diciendo Guillermo, son muy visuales, se ven claramente, ¿no? Es que da ganas de meterse en ese setito, está muy resguardado, muy juntito, es bajito. No sé si incluso afectará a alguna especie terrestre que… no sé, pues estoy pensando en lagartijas, lagartillos que incluso se puedan esconder por ahí y que también puedan ser pillados por las máquinas en un momento dado, ¿no? Porque es muy bajito. Y luego lo que tú deseas del paisaje, hay una foto que es tremenda, que se ve el cultivo del olivo normal, que es con la distancia normal que se pone entre olivo y olivo y en medio en una zona de baena y en medio ve un manchurrón verde grande, enorme de grande. Qué interesante. Y dice, ¿qué han metido ahí, no? Parece que hubieran metido otra cosa que no fuera ni olivo, porque no parece ni olivo. Fíjate, fíjate. Así que animo a que entréis y que las veáis porque son muy visuales. Y luego, además del paisaje, afecta también al suelo, ¿no? Bueno, el suelo ese es un suelo que ya no es fértil, obviamente. Es un suelo que produce alimento para las plantas porque se le echa artificialmente el fertilizante, pero gran parte de los suelos que producen alimentos para la humanidad son suelos que no son fértiles. Que la fertilidad viene de fuera, no del propio suelo. Y se sobreexplotan. Están agotados y además los pesticidas han acabado con toda forma de vida. Muy bien, pues... Qué cosas, la buena noticia está genial. Sí. Pero claro. Y buena noticia, perdón Inés, gracias a que Ecologistas y otros colectivos, Ecologistas Nación, metieron muchísima presión hace tres años cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y la Junta no tuvo más remedio en aquel momento que ya la campaña estaba en marcha de suspenderlo. Claro, lo que no tiene lógica es que tres años después sigamos suspendiendo. Claro. Ya lo que hay que prohibir eso ya. Definitivamente. Claro. Pues muchas gracias, Guillermo. De nada, el jueves que viene. Nos vemos. Venga. Venga, gracias. Un abrazo. Paradigma Radio. Las noticias desde su fuente, sin restricciones ni intereses.